Embajadora, ¿te podemos molestar con una preguntita? Sí, claro. Antes de ser diplomática, ¿entudiaste en la universidad? Sí, estudié Arqueología en UCL. ¿Ya habías sido embajadora alguna vez? Sí, entre 2012 y 2018 fui embajadora en general. ¿Cuánto tiempo tuviste para aprender a hablar español? Más o menos unos 4 meses. ¿Una palabra que todavía te puede ser mucho pronunciada? Oh, hay muchos. Hidrogeno. Hidroge... Hidrogen... Hidrogena, eh. Hidro... Hidrogeno. ¿Hidrogeno? Desde que sos embajadora en Argentina estás viviendo en esta residencia tan tradicional, ¿a qué lugar te gusta ir cuando querés relajarte y desconectarte? Hidrogeno... Hidrogeno. 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 ¿Cuál de estos memes te representa más? ¿Qué te hace feliz? Es mejor que te muestras. Todo lo que tenga que ver con los caballos. Andar a caballos, saltos hípicos, un poco de suelo. ¿Qué lugar de Argentina te gustaría conocer? Salto me llama mucha atención. ¿Qué consejos le darías a alguien que viaja al Reino Unido? Visita a Escocia, donde nací, pero no olvides tu paraguas. ¿Cuál es tu parte favorita de ser diplomática? Conocer las otras culturas, la gente nueva. ¿Un deseo para estallistas? Salud para todos y sus seres queridos. Bueno, ya está, ¿no? ¿Nos faltó preguntar algo? ¿Por qué no me preguntar algo sobre lo que me gustaría aprender aquí en Argentina? Ok, rebobinemos. ¿Qué te gustaría aprender en Argentina? Me gustaría aprender a bailar tango. Si alguien tiene un profesor o profesora que me recomendaría, famoso o no famoso, pueden taggear en los comentarios. Gracias, chicos. ¡Chao!